Música Maestro muestremeño, no jale la cuerda tejía Si aquí llego Pantadelí con Demarcia Melodía Yo soy el pollo del patio y tengo la jerarquía Y le voy a dar el premio a toda la gente mía A toda la gente mía me quiere usted dar el premio Pero de todas maneras y como lo dice premio Yo soy un hombre criollito, pertenezco a este gremio Si no se pone las pilas yo me voy a llevar el premio Yo me voy a llevar el premio si no se pone las pilas Pobrecito el apureño yo pienso que no asimila Mejor se pone las pilas yo creo que usted no espabila Yo tengo más resistencia que un camión de caterpila Y un camión de caterpila y que tiene resistencia El muchacho está cantando, está perdiendo la elocuencia Yo soy un hombre criollito y me sobra la paciencia ¿Qué le pasa al guarique? Yo se los tengo en emergencia Yo se los tengo en emergencia ¿Qué le pasa al guarqueño? Ahora le voy a enseñar como canta un zaraseño De llevarme este primero yo nunca pierdo el empeño De la copla y la panoja me convertiré en el dueño Me convirté en el dueño de la copla y la panoja Mírenlo como se puso que tiene la cara roja ¿Qué le pasa a este muchacho y que de paso se enoja? Y voy a pasar el despecho con un tema de pantoja Con un tema de pantoja que va a pasar el despecho Mejor que me canse bien y se me pare derecho Que José no pasará ni se cansa topecho a pecho Y orquesta de un quebrajacho con mi macete y otro trecho Con mi macete y otro trecho claro que me estáis bajando Repitiendo y repitiendo usted ya me está cansando Aquí tienen al pollito del pueblo de San Fernando Y en el patio de su casa aquí los estoy machucando Aquí los van machucando en el patio de su casa Esos son embustes suyos el seguro que fracasa Aquí está cantando acuárico voy a descender mi plaza Para que siempre recuerden al gordito de Sarasa Al gordito de Sarasa para que siempre lo recuerde Pero de todas maneras es mejor que no se pierde ¿Qué le pasa a este muchacho? Es mejor que lo recuerde El muchacho está cantando y su verso no se entiende Y su verso no se entiende que el muchacho está cantando Debe ser porque el micrófono ahorita me está fallando ¿Dónde está su delegado? Pa' que lo pase buscando Porque en verdad la vergüenza es la pena que le estoy dando Que la pena que está dando y que paso la vergüenza El muchacho está cantando y de paso que no piensa Es que yo vengo volando igualito que la venza Mejor que se quede quieto que aquí lo agarró esta prensa Y aquí lo agarró esta prensa mejor que se quede quieto Así no me voy a quedar porque yo soy muy inquieto Le voy a decir una cosa, vas a recordar un sujeto Al que se portó derecho y este se portó mandeto Este es más verdad, mandeto, el que se porta derecho Me estoy bochando contigo mano a mano y pecho a pecho Escúchame usted hermanito, por eso es que yo lo estrecho Como no soy abogado mejor que estudie derecho Mejor que estudie derecho como no soy abogado Soy comunicador social y si no le habían informado Un artículo de acuñón por cierto que le he creado Lo voy a sacar a la prensa la pena que ahora le he dado La pena que ahora le he dado que me va a sacar la prensa Repitiendo y repitiendo este muchacho no piensa Mejor que se quede quieto que yo soy el que lo prensa Aquí yo traje la bomba voy a matarse la prensa Noche de Copla Criolla en el corazón del Enrico Finelli Ahí estaban las voces de José Panzarelli del Estado Acuárico Y Hernán Alisa Martínez del Estado Apure